El amor tiene dos caras El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te la envenena Puede ser el amor lo más bonito y hermoso Y también puede ser lo más triste y doloroso Él puede darte todo y todo puede quitarte Pedirte que en él confíe y después abandonarte El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te la envenena El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te la envenena Puede ser el amor tu compañero y amigo Y también puede ser tu mayor enemigo Puede ser de su línea, la nupe del cielo Puede ser que conozcan, llámate el infierno Puede ser que conozcan para llamas del infierno El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te dan venena El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te dan venena El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te dan venena El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te da envenena El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te da envenena El amor tiene dos caras, una mala y otra buena Una que te da la vida y otra que te da la vida